Dos escalas que todo guitarrista debería conocer. Te doy la bienvenida a este canal. Soy Sebastián Salinas y muchas gracias por ver este vídeo. Te mostraré una rutina para dominar las escalas mayor y menor. Si a la pentatónica menor y mayor que vimos en el anterior vídeo les añadimos dos notas, se transforman en la escala menor natural o modo eólico y en la escala mayor natural o modo jónico. Vamos a tomar como ejemplo la nota La para aprender las cinco posiciones de la menor natural y la mayor natural. Estas cinco posiciones reflejan el sistema Cage de cinco posiciones. El ritmo es semicorcheas y estas dos escalas son importantísimas para todos los guitarristas ya que se usan en rock, metal, fusión, pop, clásica, etc. Ambas escalas tienen siete notas y ambas escalas están distribuidas en cinco posiciones muy similares. Es importante como guitarrista que domines estas cinco posiciones y las estudies antes de ingresar al mundo de los patrones de tres notas por cuerda que es un poco ya más avanzado. Si te gustaría profundizar mucho más en estas dos importantes escalas, te recomiendo mi libro Escalas para Guitarra 1 y también recuerda que si quieres apoyar este canal y también descargar los archivos en PDF, Guitar Pro y los Rocking Tracks, te los dejo en Patreon. Ahora sí, trae tu guitarra y comencemos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!